Buenos días, siempre me preguntan cómo hacer estos desayunos Angélica, hoy les voy a enseñar. Aquí tengo queso, queso para hacer huevo con queso, así le gusta aquí en Turquía comer y es muy rico, se los recomiendo. Por acá tengo choricitos que van a ir a freírse, ya estoy freyendo las papas y pues así empieza mi desayuno a prepararse. Por acá tengo mis papas, solamente hago la porción para dos personas, no hago mucho. Esta vez estoy haciendo papitas, hace tanto que no comía papas para el desayuno. Por acá por supuesto ya está la mesa, es mesa diaria, siempre se pone queso, más queso y los dulces, mermeladas y todo eso siempre se pone a la mesa y se acompaña con lo que estoy haciendo ahorita. Entonces en sí, así va yendo el desayuno, pongo unas frutitas y no es más. Derretí la mantequilla, de ahí le vamos a agregar el queso, sería como el queso parmesano, el que utilizan aquí, algo así. Y encima solamente las yemas del huevo, si ustedes quieren con las claras y completo, se lo mezcla antes y se lo pone todo junto, huevo con queso. Pero a mi hijo no le gusta las claras, entonces yo hago parte, el queso que se derrita y encima la yema. Y nada más no necesita sal, como el queso tiene salsita, como para el que se derrita esto. Ya le agregué las yemas, las claras, las yemas, perdón, y así queda, miren, de esta manera. Ya está listo esto, a la mesa. Y pues bueno, existe nuestro desayuno normalmente, pongo tomate y pepino, pero se me ha acabado. Entonces así va a ser el desayuno. Desayuno la mitad de un pide yante, que le dicen, que es una pizza turca. Ya como vieron el huevo, papas, un poquito de chorizo. Así que, obvio, todos son amigos. Ya terminamos de desayunar. Pero está así el día por la mañana. Espero no se ponga luego feo. Porque hay pronóstico de nieve. Así que, espero no sea así. Por ahorita está bonito, sí. Esta es nuestra vista. Desde nuestro apartamento. Merajama, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes por aquí. Con frío, lista para salir a la calle. Porque hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo están ustedes? Estamos hoy a miércoles, ya 9 de marzo. Y pues por acá nos sigue, ¿no? Nos sigue, no se quiere ir el frío. Así que hay que abrigarse bien para salir afuera. Mira, ahorita, como es hoy su libre de mi esposo. Vamos a ir a buscar el extractor, aspirador. Siempre le digo porque aquí le dicen aspirador. Extractor para la cocina. Que es lo único que nos falta, ¿no? Respecto a la cocina. Porque no he estado pudiendo cocinar, ¿no? Así como que frituras y cosas así, ¿no? Entonces, como ya nos devolvieron el dinero. Vamos a ir eso a ver si encontramos, ¿no? El extractor para aquí, para lo que es la cocina. Y pues vamos a ver otras cositas. Así que nos van a acompañar. De antemano, antes que empiece este video. Quiero agradecerles por sus oraciones. Por sus buenas vibras. Para con mi esposo. Está bien. Ayer estaba dolorito de las rodillas, ¿no? De lo que se ha caído su peso encima. Por eso ha sido, ese día en la noche, como que no tenía la adrenalina y todavía no le dolía. Entonces, hoy, hoy, ayer, perdón. Ayer ya le comenzó a doler. Pero hoy está, está bien. Ya cerró su heredita de su dedo porque fue bien profundo. Pero de ahí en adelante nada más nos quejamos. Nos quejamos con, ¿no? Ahí estaría el ingeniero, no sé. Le dijo, no, Getschmi Sosun. Bueno, se preocupó el señor. Dijo, bueno, yo voy a hacer tapar bien ahí eso. Entonces, no se preocupe. Todo, ¿no? Les pidió disculpas y todo eso. Así que, pero está bien, está bien. Mi esposo fue a una calle. Claro que me asusté, ¿no? Porque es oscuro ahí, ¿no? Entonces, así, amigos. Así que, vámonos para el lado del centro. O tal vez nomás por acá. Vamos a ver. Primero vamos a ver por acá, por nuestro lado. Si encontramos, ya no hay necesidad de ir para el centro, centro, ¿no? Así que, acompáñenme en este vlog. Miren, andamos ya por la plaza. Digo que ahora cruzamos manitas a ver si encontramos el aspirador. El aspirador, les iba diciendo, el extractor. Aquí entrando al super, miren, ya se están alistando para el ramadán. En esas cajitas contiene esto y, bueno, acorde a eso es los precios, miren. Andamos viendo por acá, de paso, las televisiones. Miren sus precios, Dios santo. Carísimo. Vamos a ver si encontramos el deseado extractor. Estamos acá en el super porque acá venden igual. Amigos, este cabello es terrible. Amigos, lastimosamente no hemos encontrado el extractor. Vamos a ir a buscar a otro lado. Mientras tanto, andamos comprando algunos deseitos. Porque en invierno da ganas de comer que galletitas y cosas así. Y de ahí nos vamos a ir a otro lado a buscar a ver si encontramos. Miren lo que encuentro aquí, amigos. Ay, se me fue el nombre. Es mi nabu. Dulce patato. No, guiocan. Le digo, me olvidé. ¿Cómo se le dice en español guiocan? Dulce patato. Dulce patato. Ay, encontré. Ay, se me fue el nombre, Dios santo. Voy a comprar dos porque me ha dado un deseo. Dos. Aquí he encontrado igual, ay, palta. Han traído piña, manga, pero estas mangas no son tan ricas. Entonces, vamos a comprar palta. Nos ha dado hambre, amigos. Así que hemos venido aquí a su lugar favorito de guiocan. A comer un poquito de fideo con carne. Guiocan, como siempre, come pollo. Yoko, merava, pietosus. Jejeje. Ay. Ay. 2 cuando por las tiendas miren con lo que me encuentro amigos me enamoré están hermosos miren me voy a llevar unos saleros preciosos tienen de todo para la sopa en color verde pero vamos a ver qué bonito amigos vuelta para la casa está comenzando a llover y está muy frío así que para evitar enfermarnos vamos a ir al rastino a pasar por el salón a recoger el huevo que nos trae orgánico y nos vamos a la casa y le compré algo bonito para hacer mi hijo sé que le va a gustar porque ya la conoces como le gustan los colores compré algo ahí para su vitrina de colección les voy a hablar me preguntan por qué la vitrina en el cuarto ya les voy a estar respondiendo una vez que llegué al salón ve andeme yasemi yasemi también yasemi 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 amigos ya andamos en casa y nos agarró el frío muy frío recogí en los huevos y me vine nomás directo bueno con yo acá nos vinimos directo a la casa porque queríamos hacer tarde película en el cine pero no había película buena solamente había una película turca y también estaba backman así que nos vinimos a la casa para ver una película aquí con mi esposo aquí he puesto unos nachos unas galletitas y he puesto el test para que nos compartamos entre los dos y también porque estaba frío y si salíamos muy tarde del cine mucho más frío entonces estábamos con bolsa entonces nos vinimos nomás ahí como vieron a yasemi le encantó el regalo sabía que le iba a encantar porque a ella les gusta eso de colores y que flores y que cosas así no que pajaritos que mariposas que no ya ya han visto su vitrina y le estaba le iba a preguntar pero estaba había mucha gente en el salón había cliente entonces estaba trabajando yasemi entonces ya para no molestarla me preguntan y dicen por qué la vitrina en el cuarto habitación normalmente esa vitrina debería ir no cerca de en su salón en la cocina cerca de la cocina no lo que pasa que usted ha visto todo eso de colores que ella tiene ella es es como tipo una colección que ella tiene que va comprando no de o sea de esa misma marca entonces es su rico es su rinconcito que ella ha querido tener ahí con su mesita y todo no como es ella entonces por eso es que se cambió de una habitación a otra y me preguntan seguro se ha ido a la habitación o sea a donde nosotros vivíamos no amigos si en el mismo piso sino que se cambió de habitación donde dormía mi suegro ahora ya está no el cuarto de asemí entonces se cambiaron por el tema de los muebles que tenía más cosas no entonces así amigos no más ella es por su gusto y porque ella quería siempre tener una vitrina donde colocar todo eso que tiene porque anteriormente lo tenía todo en caja entonces como ustedes saben ella tiene su instagram así que vayan a seguirla en donde ella no muestra pone sus tacitas no le saca fotos sus tacitas como las de cobra con un cafecito un té o un postre no entonces ella su personalidad así de que usar muchos colores y que le gusta así no entonces por eso es que ella hizo ese rinconcito compró ese 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 mueble de segunda mano lo pintó y quedó el color que ella le gusta quedó muy bonito y ya pues le puso ahí no sus platos sus vasos tazas todo no referente ahí entonces por eso yo ahora cuando lo vi eso ustedes ya lo han visto cuando vi esos platos de colores y esos saleros este dije para Yasemin también me compré para mí para Yasemin también para que tengamos las dos entonces así amigos vamos a ver la película es una película turca en netflix la pueden ver se llama Enes es de bueno es de un youtuber como empezó no y todo eso así que los invito a que vayan y vean hasta eso ya está el chay y aquí ya los nachos ahí está el chay siempre preguntan cómo se hace el chay así amigos primero se hace hervir el agua y en la parte del chay se pone solamente el chay una vez está hervida el agua se coloca el agua hervida se vuelve a llenarnos en caso de que le falte agua a la tetera más grande y se lo vuelve al fuego y que se concentre y de ahí recién se puede tomar por eso es así los dos pisos a la mesa pusimos este mantel para que no se reí de la mesa nachos galletas listo amigos para tomar para ver la película y falta el chay esperemos que se concentre y ya esa es la película que les digo se llama Enes buenos días amigos acaba de salir la ducha pero no me sacaba bien el cabello anoche ya no nos despedimos con mi esposo porque nos dormimos nos dormimos con este clima que está súper frío miren con que estoy estoy en la casa pero aún así siento frío esta semana está así supuestamente hoy va a nevar yo creo que sí porque está bien bien feito y pues como les digo no anoche nos dormimos entonces no me despedí antes de pedirme si quiero enseñarles una receta turca porque siempre me dicen angélica enseñarnos una receta turca enseñarnos recetas turcas comidas turcas o ya sea postre y pues el día de hoy quiero enseñarles algo bien fácil y que lo pueden hacer en su casa los ingredientes los pueden encontrar en sus países son ingredientes bien básicos pero la comida es súper rica entonces quiero enseñarles esa receta para que ustedes la hagan igual se los voy a dejar aquí abajito en la descripción escrito siempre todas las recetas que les digo se las dejo abajito en la descripción para que ustedes la vean y también tengo una lista donde dice recetas turcas que ahí también pueden ir a ver los platos porque dicen misión angélica no sé dónde están las recetas entonces ahí pueden ir a verlo y pues así amigos así estamos por acá hoy no pienso salir voy a estar en casa nomás entonces por eso les voy a enseñar la recetita y ya con eso me despediría muchas gracias por acompañarme en este blog aún no les pude hacer el tour por la casa porque algún mes me sigue faltando los detalles como vieron fuimos a elegir la mesa y la mesa recién va a estar dentro de 15 días porque la hacen porque la hacen todo a pedido no el color acorde entonces tengo que esperar 15 días para recién poder recibir la mesa y ya eso sería lo último inshallah ya después de esos 15 días les puedo mostrar el tour por la casa yo estoy igual ansiosa cada vez poniendo detalles y detalles ya eso lo van a ver cuando sea el tour por la casa igual a mi suegra una vez llegue a la mesa quiero invitarla a mi suegra a mi suegra porque ellos no han venido todavía aquí sé que ustedes igual están preguntando por qué no vienen tus suegros todavía porque quiero tenerlo todo bien en orden y ya para poder no invitarlos a ellos y que vengan y ya den su visto no y así amigos así que vamos de una vez por la recetita y ahí anoten bien todos los ingredientes súper fácil yo tengo las alubias que ya las puse desde anoche así las conozco como alubias o también puede ser como frejol aunque el frajol es oscuro no y por aquí tengo carne ya en cuadritos picada esto vamos a necesitar para esta recetita es súper fácil yo creo que igual ustedes habrán hecho en Brasil bueno hacen con frejol la fechoada no sé si conocen la fechoada nosotros igual utilizamos otro tipo de alubias pero igual hacemos así tipo este guiso este va a tener carne esta es carne normal no es de cordero por acá ya puse a que se caliente el aceite y vamos a agregar lo que es primero la carne yo agregué la carne ahora vamos a hacer que no que se cocine que se selle que quede un buen colorcito bonito y de ahí continuamos con con la con la receta mientras ando cocinando comenzó a caer nieve no sé si logran ver ay dios santo por eso le decía que está frío como ventea escucha como ventea ay frío 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 ok amigos ahora le vamos a agregar cebolla sin que mi esposo sepa entre ustedes nomás ya secreto tuve que rayar la cebolla dios santo a ver hay alguien ahí que no le guste la cebolla le da sabor a la comida no entiendo por qué no le gusta la cebolla vamos a agregar ahora normalmente se le pone salsa de tomate pero yo le agrego así tomate y también la salsa de tomate para que esté mucho más rico ahora que agregué la salsa de tomate vamos a batir la comida turca ahora bueno siento que es simple todo es aceite o no que usan mantequilla bastante salsa de tomate y lo que venga cebolla es súper básico o sea toda se basa en la salsa de tomate todas sus comidas casi la gran mayoría siento que nuestra comida latina es más rica qué dicen ustedes comparando las comidas igual la turca es bien rica amigos les comento ahora vamos a agregar la barbuña la barbuña de que el yo le digo frejol pero no es frejol la alubia alubia estoy bien normalmente lo que son las semillas se lo vamos a agregar esto vamos a agregar los alubios cuando no las cocinas aparte y las colocas directo en una olla a presión pero como yo no tengo olla a presión va a ser así nomás pero la voy a dejar cocinar bastante tiempito para que se cocinen bien pero si ustedes tienen olla a presión yo le tengo miedo a las ollas a presión entonces por eso yo así de esta manera ahora te le vamos a agregar agua y ya sal pimienta eso es a gusto de ustedes y no es más amigos esto este asunto súper rápido y fácil ya le agregué el agua ahora lo tapamos y dejamos hervir como una hora hora y media para que esté bien bien blandito no lo que es el la alubia alubia le digo yo para que esté listo el frejol diganle el frejol por favor ahí tapamos este es el resultado con esto ya yo me despido en el vídeo muchas gracias por acompañarnos ahí les dejo las recetas para que ustedes lo hagan mire que rico se ve le voy a dar una probadita esto bueno me lo voy a comer ya después con geokan con una porción me estoy comiendo me despido los quiero mucho ya saben suscríbanse y díganme ahí si la preparan la receta que les pareció está muy rico se ve delicioso afiyetosun goruchurus y 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